Mala noticia para el tenis de la ciudad que sigue viendo como la crisis sanitaria le impide celebrar sus típicos torneos de feria. En esta ocasión se ha aplazado sin fecha el trofeo Guillermo García López que destinaba sus beneficios a los niños con cáncer de Castilla-La Mancha. Desde el club de tenis creen que no es el momento adecuado para este tipo de celebraciones y quieren realizarlo a finales de este año o a principios de 2021. Pero desde el propio club han querido recordar que el Campeonato de Silla de Ruedas y el Marca Jóvenes Promesa siguen en activo y están previstos para finales del mes de septiembre. Aunque siguen a la espera de las pautas que marque Sanidad para anunciarlo de manera oficial. Mientras tanto el tenista rodense ha querido mandar un mensaje de apoyo al tenis albaceteño. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo García, tenista de La Rueda y simplemente quería enviar un vídeo informativo comunicando que este año hemos decidido posponer el torneo Afanion que lleva mi nombre debido a la situación actual del COVID-19. En principio está pensado celebrar el torneo para finales de año. Por lo tanto, en cuanto sepamos las fechas exactas del torneo, pues lo comunicaremos y lo haremos oficial. Así que espero que muchos jugadores se apunten para el torneo y esperemos que en esas fechas esté en total normalidad la situación. ¿Qué es la situación de la situación?